para hacerle su parodio del tema que usted quiera, si usted tiene un problema de perro amarrado, si tiene un problema de un vecino que hace mucha bulla. Y les voy a dar una pizza, pon atención a los comerciales, porque de ahí vamos a hacer las preguntas para regalar Montecampana, también 15% en WT, de todo. ¿Qué cosa es WT? Repuestos, motorepuestos, WT, pero pongan atención a los comerciales. Los que tienen motocicletas, que andan buscando repuestos baratos, buenos repuestos, de buenas marcas, ¿dónde los encuentra? En Barrio México, motorepuestos, WT. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está mi amigo? Hola, soy, aquí es la barbacoa de Puriscal. Aquí nomás, qué lindo, papi. El chicharrón. La tierra de chicharrón y acaba de llover, mira qué rico. Qué rico, está la tira. Sí, buen chicharrón. Bueno, quiero venir, nos trae chicharrón de Puriscal, qué rico. Sí, bueno, yo quiero que le hagan una parodia a los hombres que le están pegando a las mujeres. Muy buena esa. Ah, buena, buenísima. Porque para mí el hombre que le pega a la mujer es un cobarde y medio. Cobarde al cuadrado. Sí, cobarde. ¿Con quién tenemos el gusto, mi amigo? Guillermo Leiva, de Arbacoa de Puriscal. Guillermo Leiva, Guillermo Leiva. A la mujer no hay que pegarle, nacimos de una mujer. La mujer es sagrada. No hay que ser tan cobardes. Claro que sí, don Guillermo. Hoy estoy hablando con una muchacha aquí en Barbacoa que se casó a los 18 años y tuvo que dejarse porque dice que el marido le haría por decirte, me dio una lástima. Pecado, ¿ah? 18 años. Mano dura contra el hombre que le pega a la mujer. Ah, ok, muchas gracias. Don Guillermo, muchas gracias. Ok. Aquí vamos. ¿Qué? Vamos a hacer una parodia para algo que mucho se quiere y decirle a estos hombres que no le peguen a las mujeres. Y decirle a los cobardes, hombre, que no le peguen a las mujeres. Es algo cierto que ha provocado que el que le pega a una mujer es desgraciado. Exactamente. Y se lo digo, está confirmado que el que le pega a una mujer es desgraciado. Eso va para Ronnie. ¿Para quién? Para Ronnie. Que no le peguen a Lusitania. Saludos para Lusitania. Nos contaban. Guillermo. Me hiciste reír. ¿Cómo nos vas a hacer eso? Me atragante todo. Nos llamaba Guillermo Leiva, que es un hombre de buen corazón. Y se reporta ni más ni menos de la tierra del chicharrón. Y se reporta, nos estaba comentando que con una joven estuvo conversando. Que a los 18 ella se casó, pero por suerte se separó. Gracias a Dios. Y su vida ha confirmado que le daba sope muñeques de jodido desgraciado. Y ahora sí, ya queda servido que esa mujer bien guapa merece un buen marido. Linda, papi. Saludos para Mauricio también de Full Service, papi. Saludos para vos. Ya me atragante todo, madre, con esa vara que me puse. ¿Sabes para dónde vamos? Alberto, sea más serio. Nuestro amigo Alberto está en los controles y nos puso una imagen ahí en el espejo. Qué linda imagen. Qué manera, casi me atragante. Vamos a irnos a los comerciales para que después usted siga marcando 22, 22, 23, 23.